La semana informando a la gente para que sepa qué es lo que está pasando y las distintas medidas con respecto al traslado de pacientes contagiados con coronavirus que se registran en otras regiones de Chile, en donde finalmente tienen que ser trasladados hacia la capital para recibir la ayuda necesaria para salvarles la vida. Lo que ocurrió fue que el día de ayer hubo una complicación de salud por parte de un hombre de 61 años que se mantiene contagiado por el COVID-19 en la ciudad de Temuco. Este hombre presenta un cuadro de neumonía, se comienza a complicar su sistema respiratorio, empieza a tener distintos problemas respiratorios a través de este cuadro de neumonía agravado obviamente por el coronavirus. Es por eso que autoridades de salud deciden trasladarlo hasta la región metropolitana para poder conectarlo a un ventilador automático y que lo puedan así tratar distintos especialistas con respecto a esta enfermedad. Es por eso que el Ministerio de Salud junto con el Ejército de Chile, la FACH, se coordinan para trasladarlo a la capital en un avión, un Hércules C-130, con todas las medidas de seguridad. Ustedes lo pueden ver en imágenes personal de salud, iba completamente equipado con estos trajes que evitan el contagio de los virus y el paciente de 61 años que tenía cuadro de neumonía era trasladado al interior de una cápsula especial sellada que lo mantenía aislado. Es ahí sí que lo logran trasladar en este avión de la FACH desde la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, que recordemos la región que presenta la mayor cantidad de fallecidos hasta la fecha. Es por eso que lo logran trasladar y traerlo hasta la región metropolitana llegando la noche de ayer. Y luego fue trasladado de forma exitosa hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde se mantiene internado y estable dentro de su gravedad, Julio César Monse. Bueno, es importante lo que nos estás diciendo porque hay varias preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué están trasladando a esta persona a Santiago? ¿Ya no quedan ventilación mecánica en la Araucanía? Esta persona estaba tan grave que no podía ser atendida en la novena región. Recordemos que la mayor cantidad de fallecidos el fin de semana se produjo precisamente en la región de la Araucanía. Y eso no es todo, ¿no? Ese Hércules C-130 fue puesto a disposición precisamente para trasladar a esta persona. Entonces, ¿se abren las dudas de la capacidad que tiene de camas críticas? Entonces, la novena región es una pregunta importante que seguramente hoy día se le va a hacer al Ministro de Salud, que está con mascarilla ya haciendo las conferencias en un rato más, Monse. Bueno, ahí está. Así es. Pues faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Y ahí estamos viendo, tal como dices tú, Julio, el operativo que en el día de ayer, entonces, en esta cápsula médica. Es una cápsula que Chile adquirió en la época del ébola, de la epidemia de ébola. En caso de que en Chile hubiese problemas, es una cápsula hermética. Y es por eso que se la traslada, se traslada a esta persona que es un médico de la región de la Araucanía. Y, claro, van supuestamente hacia la Araucanía un par de ventiladores. Porque recordemos que es una de las regiones después de la metropolitana con más contagiados y también el día de ayer incrementó los fallecidos. Pero, finalmente, al parecer, las complicaciones de salud de este paciente, de este médico, no solo serían por la necesidad de tener un ventilador mecánico, sino por otras complicaciones, además. Y es por esa razón que se lo traslada en la noche de ayer hasta Santiago. Bueno, vamos a seguir pendiente de eso. Julio, te saluda, te saludo de nuevo. Ahora estoy bien de audio, ahora estoy cómoda. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno, Monse. Qué bueno. Oye. Oye, Monse. Y, en el fondo, a ver, acá hay un tema que es bien importante. Porque hay toda una discusión respecto a los respiradores. Lo que pasa es que en la Araucanía se ha dado un foco súper importante. Y el porcentaje habitual de respiradores cada 100.000 habitantes hay menos. Es por eso, entonces, que el ministro anunció que iban a trasladar algunos respiradores a la región de la Araucanía, donde se están necesitando más. Pero, por lo que yo tengo entendido, en este caso, según las declaraciones de ayer, había respirador disponible para esta persona, que entiendo es un médico, como les decía, pero que, debido a otras complicaciones anexas, se habría optado por este traslado a Santiago, Julito. Claro que sí. Bueno, Monse, es interesante porque el Zúñica, el subsecretario de Redes Asistenciales, nos decía hace unos días atrás que ahora todo el tema de los ventiladores mecánicos iba a ser nacional, no por región. ¿Te acuerdas o no? Sí. Que lo decía con esta pregunta, era nacional, no regional. Por lo tanto, se iban a empezar a determinar a dónde iban los ventiladores, ¿no es cierto?, analizando la situación, cómo iba. Y además, en algunos casos, los pacientes que pudieran ser traslados o los ventiladores hacia regiones, algunos pacientes hacia Santiago, pero ahora todo el sistema de regulación estaba centralizado en Santiago. Quizá, ahí está la explicación de esta situación. Vamos a cambiar de tema, Monse, porque nos vamos a ir a los precios, ¿no? Los precios que son un dolor de cabeza para muchas personas, Monse. Así es. La economía doméstica que se empieza a resentir, la verdad, que de manera muy notoria, hay una discusión muy grande respecto a la fijación de precios a los proveedores. Juan Pablo Quirartó está en Lo Valledor, estuvo en La Vega la semana pasada, y esta semana está en Lo Valledor, justamente para contarnos de los precios, de cuál es, entonces, la situación que se vive allí. Juan Pablo, ¿cómo estás? Además, Juan Pablo vive en un sector que, nuevamente, hay un Puma cerca de tu barrio, Juan Pablo. Llegan los Pumas a tu sector. Oye, Monse, buenos días, buenos días, Julito, buenos días a todos. Efectivamente, Valledor. Y los precios comienzan a variar, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que es una semana corta, por ser también Semana Santa. Independiente de eso, los horarios se van a mantener igual acá en el sector de Lo Valledor. Mira, hay delivery importantísimo a la hora también de pedir directamente hacia su casa. Y también, algo tremendamente importante, a Julito, a ti, Monse, las legumbres, es algo que hoy día se está vendiendo muchísimo para que así también ustedes en la casa lo puedan hacer. Porotos, lentejas, garbanzos. Son los precios que, justamente, hoy día están cada vez más baratos. Dime, Julito. ¿Cómo estaba la entrada a Lo Valledor que en los últimos días se anunció que había tacos, que la situación estaba compleja? ¿Hoy día cómo estaba más normal? Mira, más normal, más normal, pero, ojo, este sector que estamos acá, este es el sector de los minoristas. Ya es como una especie de vega chica, ¿no?, en donde viene la gente y puede comprar. En el sector donde están los mayoristas, en donde llegan desde muy temprano también los camiones, las camionetas para comprar en grandes cantidades, eso está mucho más expedito. Acá, en donde quizás se concentra un poco más la cantidad de personas. Mira, acá... Oye, pero mucha gente contaba igual, ¿ah? Hola, Connie, ¿cómo está usted? Permiso. Estamos comprando, ¿ah? ¿Cómo está, Connie? Sí, y la distancia social ahí. Cori, cuéntame un poquito, usted hace delivery, despacho a domicilio, ¿cómo están los precios hoy día? Mira, dame un segundo, es el que tengo acá en el local para delivery. ¿Cuáles serían esos? Mira, tengo una lista, uno manda un WhatsApp al número que yo tengo ahí arriba. ¿Ya? Y luego yo te envío una lista con todos los productos y si llevas, ahora si quieren decir que vienen de contigo en la mañana, les doy un 5% adicional a la lista que nos están dando. Eso es bueno, eso es bueno. Y que tengan alguna ayuda. Usted, mi querida Connie, que tiene servicio y despacho a domicilio, tiene verduras, tiene frutitas, cuénteme los precios. ¿Qué pasa con la lechuga? ¿Qué pasa con la lechuga? ¿Qué pasa también con la zanahoria? Mira, tenemos lechugas que son más caras siempre como la costina y las carolas, pero la gente podría comprar marinas, españolas, que valen 500 pesos, a diferencia de las otras que cuestan 800, a mil pesos la unidad. Son igual de ricas y una variedad más barata. Oye, hagámonos una mini canastita familiar, ¿qué es lo que compraría uno? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Verdurita, una ensaladita, una legumbrita, unos huevitos y una frutita. ¿Qué le parece? Mira, si tuviéramos que hacer, Connie, una canastita, una cajita familiar, ¿ya? A ver, pongámosle, por ejemplo, para esta semana, para esta semanita, un kilito, un kilito de papa, para que vayamos sacando el precio. ¿Cuánto saldría? Un kilito de papa, por ejemplo, un pimentoncito y un pimentón rojo y un pimentón verde. ¿Cuánto vamos ahí hasta ahora? Dos mil seis. Dos mil seis. ¿A cuánto está el pimentón? Ahí tienes quinientos en cada pimentón, sería mil. ¿Ya? Mil pesos o quinientos el rojo y quinientos el verde. ¿Pero cuánto costa el kilo de papa, JP? Son los tonos más grandes que hay. También pueden encontrar más barato, pero depende del tamaño del pimentón y de la calidad. Entonces, estamos hablando, pimentones a quinientos pesos cada uno. A quinientos pesos rojo o verde, también tengo amarillo que no han llegado todavía. ¿Qué pasa con el kilo de papa? Hay a seiscientos pesos, pero la malla vale tres mil, así que serían tres mil, cuatro mil pesos con cinco kilos de papa. Tres lucas, Julito, perdizo, este kilito de papa, mira. Está bien la papa, así está en todos lados. Está bien, está bien. Oye, JP, ¿me escuchás? Es chiclosa. Puede hacer un puré y más de rico. Y este kilito nos va a durar por lo menos una semana y media. No, eso no puede durar más de una semana porque las papas llevan todos los tres mil. Esos son cinco kilos, JP, ¿no? ¿Un kilo? Fresca. No se podíamos amar con... ¿Eso cuánto es, mi niñita? ¿Cinco kilos? Esos son cinco kilos. Cinco kilos, exacto. Oye, JP, no hay un pan nunca en su día. Digamos, también. Oye, JP, ¿me escuchás, amigo, no? Lo que pasa, tengo que reconocer algo, Monse, Julio. Yo siempre tengo un problema con los kilos, ¿eh? Ah, ya, bueno, así está. A mí un kilo son dos... No entiendo nada. Imagínese yo que estoy ahí de permanente. Ah, perdón, se refería a las papas, perdón. Oye, ¿qué pasa con la cebolla? Es que eso pasa porque compra en un supermercado. Él pesa nomás. Eso, ese es el problema. Es que eso le quería preguntar a la señora. Me falta más calle. No es de feria, mi amigo. ¿Qué pasa, Monse, dígame? Me escuchás, JP, me escucháis muy bien.